Texto de Miguel de Asén, extraído de noctumbulario prehespámico. Halo de dicha. Recorriendo el recuerdo de un ayer, las hieles aún próximas olvidando, la sonrisa de un pasado hilvanando, queriendo ya volver a feliz ser, reír, un poco tal vez renacer, el ánima confortada quedando, el sosiego merecido esperando y tras júbilo la entraña encender. Torna la melodía, torna. ¡Gracias!